¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Atraverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el vídeo de hoy van a acompañarnos a un sendero a Camp Florianópolis. Estirar, importante, antes de empezar cualquier trilia. Sí, para las trilias, los senderos. Así que... Bueno, la entrada se ve media allá, con bastante barro. Sí, justo ahora no ha llovido estos últimos par de días, pero venía lloviendo antes, así que... Llovió bastante. Demora bastante en secar. Y está bastante nublado hoy, así que por las dudas... Paraguayas. Paraguayas, porque es posible que pueda llover. Así que bueno. Importante el repelente. Ay, se escuchan bichos moviéndose. Es la primera vez que hacemos esta trilia, o sea que literalmente vamos a estarla conociendo al mismo tiempo que ustedes. Si bien está en ingleses, nosotros vivimos en ingleses, nunca le habíamos llevado a hacer. Y nos dio un poquito de miedo el ruido de animales. Bueno, acá ya vemos que está lleno de barro, no sé cómo vamos a pasar. Ah, qué disparate. No sé si vamos a poder meternos en realidad por ahí. Tenemos que saltar. Hay todo como un... ¿Qué es? Como un pantanito, un mini pantano. Sí. Tremendo. Vamos a tener que saltar o pasar, pero no sé cómo vamos a hacer. Bueno, estamos pensando qué hacer porque parece algo gracioso pero en realidad es algo medio serio que hay que tenerlo en cuenta. Si ven una trilia que está así como está en este momento, piénsenlo bien y lo recomendable es no hacerla, la verdad. Claro. Porque viene lloviendo hace unos días, el domingo pasado, llovió bastante y se inundó y lo que estamos viendo acá es que gran parte de la trilia del camino está bastante inundado. Sí, si bien los últimos par de días no llovió, entonces esperábamos, y aparte estuvo soleado, entonces esperábamos que fuera a estar lindo, que fuera a estar bien, ya seco todo, pero la realidad es que no. La realidad es que sigue muy mojado todo. Sí, no. Entonces es una trilia larga aparte. Vamos a dar la vuelta, a ser precavidos y vamos a caminar por acá, por la zona. Entonces vamos a la playa a mostrarles cómo está. Estaba medio nublado cuando veníamos en el camino, pero ahora está abriendo, la verdad está re lindo, está saliendo el sol. Vienen haciendo días lindos para las personas que vienen ahora a marzo. Eso, febrero la verdad que llovió mucho y mucha gente se ha quejado también de ese tema, pero marzo la verdad es que viene muy bien. Viene haciendo días muy lindos, así que 10 puntos marzo. Y les queríamos contar también que algunas personas nos estaban preguntando. Acompáñennos a contarles esta triste historia. No, en realidad no es triste, tiene un final bastante feliz, por suerte. Triste para nosotros porque, bueno, estamos hablando del gatito que había aparecido en la puerta de nuestra casa, en nuestro apartamento. Que les contamos en el último video. Sí, los que no lo vieron vayan a verlo y después vengan a este y ahí se enteran de la historia completa. Bueno, resulta que habíamos ido al veterinario, a llevarlo a hacerle los análisis preventivos, etcétera, con el doctor Pirc, que les mostramos también. Y bueno, hay mala vertija. ¡Qué linda! ¡Mitad verde y mitad más oscura! Bueno, les habíamos hecho todos los estudios y estábamos buscando ver si tenía dueño, porque nos parecía que podía llegar a tener dueño, que era medio raro porque el gatito estaba bien cuidado, estaba bastante limpio, sabía usar la cajita de arena, o sea, bastante educado también, muy tranquilo, como nos decía el veterinario, que cuando son así de la calle o medio salvajes, no tienen esa actitud como tenía. Y bueno, nos pusimos en los grupos del condominio. Claro, donde vivimos nosotros, lo primero que hicimos fue sacar una foto y subir al grupo del condominio. La cosa es que pasaban las horas y nadie aparecía a decir, sí, ese gato es mío o lo que sea, entonces empezamos a pensar que, bueno, de repente no era de nadie, lo habían abandonado y bueno, está, que iba a quedar como hermanito de Nami. Claro, nosotros llegamos a casa, eran como las 8 de la noche, más o menos, con el gatito. Y ya a esa altura, nosotros no queríamos encariñarnos, pero por un lado ya estábamos pensando que si no aparecía nadie, obviamente nos íbamos a quedar hasta que apareciera el dueño cuidándolo, porque obviamente apareció en la puerta de nuestro apartamento y está, no lo íbamos a dejar ahí. Pero bueno, después de que llegamos a casa, aparece una vecina que estaba en la puerta, literalmente en la puerta ahí del condominio, llorando, y yo no había bajado todavía, yo estaba con el gatito Aupa y habla con Pablo. Claro. Y le dice que era de ella, que lo estaba buscando por todos lados. Claro, porque ¿qué pasa? Yo le había avisado también a algunas personas del condominio, de forma personalmente, entonces le habían avisado, ella había dicho, bueno, se me perdió el gato y bla, 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 pero no estaba en el grupo, entonces no tenía forma de ver directamente eso. Claro. Pero estas otras personas le avisaron, entonces claro, cuando llegamos, enseguida nos dijo ustedes, se encontraron el gato, pero ¿qué pasa? Pensó que nosotros lo habíamos encontrado, pero lo habíamos dejado afuera, entonces básicamente lo primero que me preguntó es si sabíamos como hacia dónde había ido, hacia qué dirección había ido para buscarlo, porque lo estaban buscando por todos lados. Pero claro, no sabía de que nosotros en realidad lo estábamos cuidando y estaba con nosotros. Y bueno, las ramas están medio salvajes. Mal. Y bueno, justamente ahí cuando le dije que estaba con nosotros, ahí se largó a llorar desconsoladamente. Y cuando lo vio que se lo dimos, bueno, muy agradecidas obviamente, porque era ella y otra muchacha que vivían juntas y bueno, estaban recontra felices de que habían encontrado el gatito. Por eso les decíamos con un final feliz, que para nosotros obviamente estaba bueno que si el gatito tuviera familia, que apareciera. Porque a veces pasa de que se pierden y no aparece, no lo encuentran o no llega a la información, pero bueno. Y claro, estaban súper preocupados, súper preocupadas. Entonces, claro, la verdad que muy bueno en ese sentido y quedaron recontentos, como decimos, al principio estaban tipo re desesperadas. Así que bueno, la verdad que salió todo bien en ese sentido, re bien. Y bueno, está. Nami se quedó sin hermanito, nosotros sin gatito nuevo, pero ya va a aparecer otro gatito. Y bueno, estamos pensando en adoptar un... Bueno, acá estamos entrando por... ¿Qué sería? ¿Como una pasarela? Claro. Que también muchos nos preguntaron, subimos nosotros un reel mostrándoles cómo llegar a la playa. Esta es la parte norte de Ingleses. Es bien al norte. Es la última entrada que hay que van a ver toda esta pasarela de madera, que está muy linda. Y bueno, ingresan por la calle Ruadas Gaibotas, que sería la principal de Ingleses. Es la principal de Ingleses Norte. Y básicamente es ir por esa calle hasta el final. Bien hasta el final. Y ahí es que está esta entrada. Y esta parte de la playa de Ingleses, que muchos de repente... Es súper tranquila. Conocen o no conocen, pero no vienen mucho para acá. Y suele estar bastante más tranquila que la parte de Ingleses Centro, que es donde está todo el mundo amontonado. O la parte de Ingleses Sur también, que la parte de Ingleses Sur es donde están haciendo las obras también de alargamiento. Pero para aquel lado está llenísimo de gente porque hay más condominios, hay más hoteles. Entonces hay más turistas que se hospedan y bajan directamente a la playa. Y también están los restaurantes. Entonces también en ese sentido la gente que va a comer ahí a la playa, también está todo bastante acumulado hacia allá. Y acá es mucho más tranquilo. Claro, esta parte es mucho más tranquila y hay muy poquitas personas. A los que les gusta más la playa con poca gente, tener lugar para estar tranquila, la verdad que es una muy buena opción. Nosotros principalmente venimos a este lado. Nos quedó un poquito lejos de donde vivimos, en la playa, pero venimos hasta acá siempre porque es la parte que más nos gusta de Ingleses, la verdad. Porque aparte está bien el morro de la parte norte, está bien cerquita. Entonces como que tenés las dos cosas, la parte de la playa y la parte de la naturaleza, del morro, que es una vista tremenda, preciosa. Entonces bueno, nosotros nos gusta bastante. Eso va un poquito a gusto. Y la verdad está preciosa la playa ahora en marzo. Está... Un calor... Ideal para la gente que nos viene preguntando, que son unos cuantos que nos vienen preguntando cómo está el tema de temperatura en marzo. Está tremendo, hace un calor impresionante. Sí, estos últimos dos días estuvieron haciendo 30 grados aproximadamente. Y está ideal para la playa, la verdad. Marzo, parte de abril también. Hay personas que nos preguntan, ¿cómo está abril para ir? La verdad que abril también se presta para hacer playa. Sí. Más que nada en el norte de la isla, que es lo que les decimos. Claro, en el este es un poco más frío. Sí. Pero a ver, para la gente que está acostumbrada a playas frías o climas fríos de por sí, es un éxito. Te recontra da para meterte en abril y hasta yo diría que en mayo. Obvio, también va de acuerdo a cada uno. Peco, sí. La verdad es que es súper agradable, sobre todo hasta el norte. Miren acá la vista del morro que se ve del agua, justamente de esta parte inglesa que les decíamos. Que es preciosa. Miren acá la vista del morro que se ve del agua, justamente de esta parte inglesa que les decíamos. Están súper lindas. Está preciosa. Tienen que venir acá. O sea, al principio estaba fría, pero ahora está muy linda. Está preciosa. Está rica, lindita. Después de que te metes unos minutos, está en fin. Está bastante fuerte. Mal. Nunca se hacía en la playa inglesa. Pero la verdad que se disfruta. Son muy lindas. Esto es lo que callamos los que vivimos acá en Floripa. Enero, lleno de gente. Trabajando. Febrero, trabajando. Marzo, todo para nosotros. Tal cual. Ahí es que se aprovecha. Miren cómo está la playa. No tanto por el tema de la gente, sino también por el tema del tránsito, la verdad también. Porque suele ser una locura el tránsito en enero y febrero. Entonces, uno que vive acá, la verdad que le jode de repente estar dos horas de tránsito para cualquier lado que vas o más. O mismo no encontrar estacionamiento. Nosotros vinimos acá a ingleses, a esta misma parte en enero. Y nosotros que conocemos, pero prácticamente todo acá. Y donde, como los truquitos de dónde estacionar y eso. Y así todo nos costó encontrar. Encontramos, pero nos costó pila. Estaba yemísimo. Entonces, claro. La verdad es que aprovechamos más sacando la temporada. Ya en marzo ya es otra cosa. Así que bueno. Marzo es la mejor época de la verdad para vacacionar. Y que muchos brasileños incluso también aprovechan. Porque eso hemos visto últimamente. Que hay muchísimos brasileros viniendo para acá de turistas ahora en marzo. ¿Por qué? Bueno, porque hay menos gente. Hay más lugar para estacionar. Y además los hospedajes son mucho más baratos. Entonces, claro. De repente los brasileros que saben que igual en marzo va a estar precioso. Va a meterse. En vez de venir en enero. Vienen en marzo y consiguen un mucho mejor precio. Así que bueno. No, y ahora está saliendo el sol. Está divino. Se está despejando. Estaba todo nublado cuando veníamos de la misma por encima de los paraguas. Pero está precioso ahora de este lado por lo menos. Y les vamos a ir mostrando acá en el canal. El resto de marzo. Cómo viene estando el clima. Cómo vienen estando las playas. También en abril. Mucha gente le interesa el tema ese. Para ver si pueden venir a vacacionar en abril. Incluso en mayo. Así que prepárense. Porque nos van a ver metiéndonos en el agua. En diferentes playas. Incluso en mayo. Este es tremendo. Nosotros que estamos acostumbrados a las temperaturas de las aguas de más al sur. ¿No? De Uruguay y demás. Y esto aplica para también los argentinos. Los chilenos y demás. Que saben que estamos todos acostumbrados a playas bastante frías. Con el agua muy fría. Así que esto la verdad es que hasta en mayo. Capacá hasta en junio es un lujo. Incluso tenemos un amigo. Que se vino a vivir para acá. Que en julio llegaron a vivir. En junio. Julio de 2022. Y agarró. Y se metió en el agua de Canasviegas. Dijo. Ah, esto no está tan mal. Pum. Se metió en julio. O sea que imagínense. ¿Cómo está el agua? Está divina. Está preciosa. No, está 10 puntos. Por más que no esté muy verdecita. Está maravillosa. Es un pegajuda. Ah, lo que sí está repicada. Sí, está re fuerte. La temperatura está tremenda. Ah, lo que sí está repicada. Todo enero, febrero. No vinimos. O sea, un solo día nos tomamos libre. No vinimos a la playa. Y la verdad que ahora estamos un poco más disfrutando. Porque obviamente. Los que vivimos acá. Que trabajamos. Somos pobres. Tenemos que trabajar en temporada. Y bueno. Es lo que hay. Es así. Tal cual. Lou pasó mucho adentro. Editando videos. Y haciendo contenido. Yo, bueno. Haciendo los traslados. Además de también los videos y todo lo demás. Entonces la realidad es que no tuvimos mucho tiempo para vacacionar nada. La verdad. No, además del trabajo online. Porque no es solo editar videos. Como les contamos. El que no haya visto ese video también se lo dejamos por acá. De que trabajamos. Y ahí pueden ver todas las cosas que hacemos por acá. Que son varias. Y bueno. Por eso estamos bastante en eso. Pero ahora vamos a estar saliendo más. Mostrándoles más lugares. Así que si les interesa. Ver Floripa. En marzo, en abril, en junio, en julio. Para ver si pueden venir a vacacionar en esos meses. Que van a ver lo lindo que está. Y también pueden conocer lugares. Porque. ¿En julio vas a meter? Yo me meto. Vamos. Mirá. Lo decimos ahora en marzo. Esto queda grabado. Prometo que en julio me voy a meter al agua también acá en la playa de Florianópolis. Así que. Bueno. Atentos. Las promesas se tienen que cumplir. Me parece. Y justamente vamos a estarle mostrando muchos lugares. Porque también. Mucha gente viene a vacacionar acá en Las Viegas. Que es muy lindo. Pero hay muchas opciones. Entonces vamos a estarle mostrando muchos lugares. Fuera de temporada también. Que pueden aprovechar alquilar por precios. Hasta 4 o 5 veces más baratos. Así que. Si les interesa todo eso. No olviden de suscribirse acá abajo. Botoncito rojo. Completamente gratis. Y además activar la campanita. Para recibir notificación cuando usamos un video nuevo. Y otra cosa importante. Que les queremos contar también. Que es un adelanto. Si viene una sorpresa. Justo en esta playa de ingleses. Que están agrandando la parte sur. Va a haber una sorpresa. Cuando finalicen. Va a haber un espectáculo. Un show. Que en breve les vamos a dejar toda la info y novedades. Pero les adelantamos que se viene el show a bonito. Para acá para que ingleses. Bueno. Dejen en los comentarios a ver si se entendió. Y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram. Que acá abajo en la descripción les vamos a dejar el link. Porque ahí también subimos contenido todos los días. Así que pueden estar al tanto de todo. Y bueno. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.